Ni la edad ni el COVID-19 fueron limitantes para Doña Rebeca, mucho menos el no poder caminar ni escuchar. Con su cuadro de madera de la guadalupana, visitó este 12 de diciembre a la Virgencita Morena en la Villita, en el Paseo Bravo. Su hijo Aurelio la llevó en silla de ruedas y aunque Doña Rebeca no pudo entrar porque el templo estaba cerrado a causa de la pandemia, ella rezó y le cantó a la Virgencita de Guadalupe. Esa es la que tiene la fe, cada año siempre viene. El 12 acá en la Villita. Acá el 12 y el 12 vamos a México. Es una tradición que ella tiene desde hace mucho tiempo. Siempre, desde que yo me acuerdo siempre, yo también, desde pequeño, iba pues, para mí, pues es algo que ella cree y pues tiene mucha fe. Al igual que Doña Rebeca, los feligreses que acudieron este 12 de diciembre se retiraron contentos al saber que cumplieron con su manda. Está muy bien, pero pues hay que tener a la Virgen andarle, gracias a Dios, por otro año más de vida y porque se acabe esta enfermedad, ¿no? Y pues, a ver cuándo ya se compone este... ¿Desde dónde viene usted? Desde Clavijero, caminando todos los años vengo. ¿Se vino caminando con sus tres hijos, cuatro hijos? Sí, con tres hijos y mi esposa. Igual ellos tienen la... Tienen mucho la devoción de venir caminando con usted. Pues, sí, hemos tomado esa iniciativa. Y es que en esta ocasión no fue como otros años cuando los feligreses formaban largas filas para llegar a la Morenita. Anoche solo 40 personas pudieron cantarle de cerca a las mañanitas y pedirle que pronto acabe esta emergencia sanitaria para volver a la normalidad. Iván Tirso, MTP Noticias.